Y siguió sobre el tema López Obrador, quien dijo no podrá hablar, emitir un comunicado o hacer una declaración contra Xochitl Galvez ni ningún otro actor de los procesos electorales. Un juez le ordenó que deje de exhibir la situación financiera de la senadora Xochitl Galvez, así como evitar que hable de sus aspiraciones políticas o personales. También se ordenó eliminar las mañaneras de los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio de 2023. Y sobre este tema el presidente adelantó que denunciará al juez Martín Santos Pérez por los antecedentes que tiene en contra del presidente. Eso es lo que opina López Obrador. Voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. Voy a denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, adelantó que se presentará un informe sobre las acciones contra la trata de personas en el país. Pero efectivamente en algunos lugares, en algunas zonas del país, este delito ha estado a la alza. No es en todo el país, sino en algunas zonas específicas. Se trata no solamente de la atención o de la prevención del delito de trata, sino la otra parte que es la persecución del delito y que evidentemente pues tiene que ver con otras autoridades.